No puedo ya seguir así, contigo ni un minuto más Esta vida que tú me das, ya no puedo aguantar Ahora aléjate de mí, yo ya no quiero verte más Ya no quiero sufrir contigo, ya no quiero estar Vente de mí, ya no quiero contigo seguir Nunca más, estoy cansada de este falso amor De ti Vente de mí, pues me has herido tanto el corazón Y hoy decidí, arrancar para siempre tu amor De mí Ahora aléjate de mí Yo ya no quiero verte más Ya no quiero sufrir contigo Ya no quiero estar Vente de mí, ya no quiero contigo seguir Nunca más, estoy cansada de este falso amor De ti Vente de mí, pues me has herido tanto el corazón Y hoy decidí, arrancar para siempre tu amor Vente de mí Vente de mí, vente de mí Vente de mí, ya no quiero contigo seguir Vente de mí, ya no quiero contigo seguir Vente de mí, ya no quiero contigo seguir Nunca más, estoy cansada de este falso amor Vente de mí, vente de mí Vente de mí, pues me has herido tanto el corazón Vente de mí, pues me has herido tanto el corazón Vente de mí, pues me has herido tanto el corazón